¡Hola! ¿Cómo están? No sé qué capítulo es este, este ha pasado mucho tiempo, no sé desde que grabé el anterior, y me tocó con la sorpresa de que han caído muchos horitos, pues de la nada, yo aquí, y algo ahí arriba, vamos a escalar el amor de la noche, está ahorita el circuito de Xbox actualizado, ah. ¿Hay un circuito allá arriba? ¿Cómo está esto del escudo? Ah, pues sí, bueno. ¿Puedo poner lava? What? Ok. 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 ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Buen beach. ¿Qué era? A ver... Ok... Uy, murió... Puse la mochila... ¿La agarré? No la agarré, se me quemó la mochila... Puse la mochila... Bueno, creo que esto era todo... Ok, bien... Oh, no... No, 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 no... Hoy tratare... De acabar con mi casa... Estuve como... Mucho tiempo inactivo en este servidor... Me siento mal... Y... Tratado... De acabar mi casa... Pero es... Todo lo que tengo... Tengo muy poca piedra... Lo quiero conseguir con piedra... Y... Entonces voy a estar haciendo mi casa... Hola chicos, ¿Cómo están? Aquí, otra vez en... Pre-Eiceland... Este... Pues... Después de ese corte... Quiero enseñarles... ¿Cómo me ha quedado mi base? Primero que nada... Movi todos... Los cofres que están aquí... No sé si lo vieron... Y... Puse los hornos... De que están aquí... Acá... Y venimos por aquí... Hay... Hay... Una nueva zona... Donde cambié todos los cofres... Y están todos ordenaditos... Hay... Ah sí... Se puede cambiar... Este... Es que voy a enseñar... Este nuevo... También... Ovi la zona que estaba ya de encantamientos... Acá arriba... Y... 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 Nautilus... Aquitano... Y Salvo... Siempre le pegan... Así que... Lo puse en esta caulita... Igual que... Puse este cuadro de... De... ¿Cómo se llama? De Island... Vamos a... Dormir... Hace... No sé... Cuánto tiempo... Cayeron unos meteoritos... En la isla... Puso... Au... ¿Qué le pasó a mi voz? Y luego... Y... Pues tenían cosas... Como... La mochila que está... Aquí... Y... Tenía varios discos... Y dos barnes... Y un barnes... Que me ven apurados... Porque... Esta es la segunda vez que grabo esto... Porque miren... Tengo una giroesfera... Que quería enseñarles el crafteo... Pero... Pues... Ya se grabó y... Ya la tengo en la mano... Igual que esta cosa que estaba aquí... Gigante... Y la novedad triste... Es... Es el muerto mi dinosaurio... Está muerto mi dinosaurio que estaba aquí... Este... Ah si... Esto... No les enseñe... Bueno... Si les enseñe... Pero... No sé todo... Tengo... Un... Pájaro... No sé cómo llamarlo... Aquí... Y me la encontré... Mientras hacía esta casa... Que... Qué... 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 Qué bonita casa... Un metro... De la montaña... Y... Acá arriba... Bueno... Al otro lado... Está el... Meteorito... El cráter del meteorito... Que cayó en todas las bases... Bueno... No en todas... Así... A mí me cayó arriba de mi base... Pero... No daño nada... Afortunadamente... Y... Venimos... Por... Acá... Yo leo por... Los chunks... Esto va yendo... Súper rápido... Bueno... Ya se va a acabar el video... Así que... Da igual... ¿Qué pusieron en este puente? Mío... Qué horrible... O sea... Ya se me están recuperando... Por... ¿Quién? O sea... Pasa ahí... Aquí... Cayeron... Tres meteoritos... Y afortunadamente... Ni uno le dio a Perluis... Por... Nuestro... Amigo Perluis... Estaba en el lobby... Fernando... Vendelfast... Y yo la nada... Cayenme... Estos... 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 Acá también cayó... Uno... Destruyó... Esta parte... Al... Al... Al puente de Geraldo... A pegarme cuenta... Que es el puente de Geraldo... Y pues nada... Esto es... Lo que ha pasado... En el momento... Que estaba haciendo la casa... Este... Se van a venir más videos... Espero... Y que quiero... Ya... Tengo más ganas de grabar... Además de que... Se vienen nuevas series... Al canal... Nunca se metan más series... Así... Porque sí... Que todas empiezan... En julio... Bueno... No todas... Pero... Líganme en Twitter... Que... Creo que... Ya voy a llegar a los... Cinco subidores... O si no... Es que ya llegué... Luego... Aquí... Cómo le voy a ir... Y... Y... Y...